Desde el gobierno del cambio, bajo los lineamientos de nuestro señor presidente Gustavo Petro, estamos trabajando en una nueva visión de las ciencias, en plurales. La ministra hizo un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard, pero nunca tuvo una vinculación laboral docente a Harvard, como señala. La ministra de Ciencias, Yesenia Olaya Requene, frente a las controversias, un análisis detallado. En el centro de una reciente tormenta mediática se encuentra la ministra de Ciencias de Colombia, Yesenia Olaya Requene, cuya integridad profesional y académica ha sido objeto de especulaciones y críticas. Este artículo se propone desentrañar los hechos, presentando un análisis objetivo de la situación, basado en información verificable y en el contexto adecuado. Yesenia Olaya Requene, una destacada socióloga de 34 años, ha construido una carrera académica impresionante. Graduada de la Universidad de Caldas, Olaya Requene, es poseedora de una maestría y un doctorado otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. A lo largo de su carrera, ha acumulado cerca de 20 publicaciones y ha asesorado a más de 350 estudiantes procedentes de 24 países diferentes. Su trayectoria incluye un paso significativo por Harvard, donde, en 2019, comenzó su estancia postdoctoral y asumió el rol de coordinadora académica del certificado en Estudios Afro-Latinoamericanos del Afro-Laden American Research Institute. Allí, Olaya Requene no solo coordinó y dictó seminarios, sino también lideró proyectos con instituciones de renombre como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y el Banco Interamericano de Desarrollo, DIV. La carta que nos responde desde la Universidad de Harvard señala claramente que ninguna de sus vinculaciones a la Universidad de Harvard ha sido como docente. Ante las acusaciones de haber falsificado su hoja de vida, es fundamental destacar que la ministra nunca afirmó haber sido profesora de planta o tener un puesto de profesor. La desinformación en torno a su cargo como coordinadora académica en dicho instituto parece ser el núcleo de las críticas infundadas. La pregunta surge, entonces, ¿desde cuándo se descalifica a un profesional por su formación académica y su experiencia internacional? La ministra Olaya Requene no solo ha demostrado ser una académica de alto calibre, con experiencia en la UNAM, Harvard y varias universidades colombianas, sino que también ha mostrado un compromiso firme con el avance de la ciencia en Colombia. Hemos generado un diálogo epistémico entre los saberes tradicionales y la ciencia, la tecnología y la innovación. La política de ciencia en el país enfrenta desafíos significativos. En lugar de centrarse en ataques personales, la discusión debería enfocarse en las visiones, acciones, estrategias y planes para integrar efectivamente al país y sus territorios en las políticas científicas, buscando la manera más óptima de ejecutar los recursos disponibles. Criticar las capacidades de una persona que ha alcanzado logros significativos a través del estudio y el trabajo duro no solo es irrespetuoso, sino que también desvía la atención de los temas importantes que enfrenta la política científica del país. Que ponga estas al servicio de la gente, de los territorios, del respeto de los derechos, que promueva la paz, así como la justicia social, económica y ambiental. En este contexto, el apoyo de la comunidad académica y la confianza en la ministra Olaya Requene son cruciales para avanzar hacia un país más desarrollado, productivo y preparado para los desafíos tecnológicos del siglo XXI. En conclusión, la polémica en torno a la ministra Yesenia Olaya Requene parece estar más arraigada en malentendidos y desinformación que en hechos concretos. Su amplia experiencia y logros académicos hablan por sí solos, subrayando la importancia de centrarse en lo que verdaderamente importa, el futuro de la ciencia y la tecnología en Colombia. Para ello, desde el Ministerio de Ciencia, apostamos por una agenda científica que desde sus diferentes enfoques ayude a cerrar brechas territoriales, raciales y culturales. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Recuerda, no importa la cantidad, cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.